Mi recomendación respetuosa es que se reduzca el presupuesto destinado a los partidos. Esa es una iniciativa de ley que está en el Congreso y no ha sido aprobada, porque sí es bastante dinero, son como 5 mil o 7 mil millones que en estos tiempos deberían de utilizarse una parte considerable para atender la emergencia sanitaria y para las necesidades de la gente. Tienen que apretarse el cinturón los integrantes, dirigentes de los partidos políticos. De manera voluntaria decir vamos a recibir para las campañas la mitad y vamos a entregar el 50% para salud, inclusive etiquetarlo, destinarlo a la vacuna y se los reconocería mucho el pueblo de México. Es el momento de hacerlo.